Bienvenidos a otro catípico de Bebida Reality, yo no sé por qué, pero siempre me pasa las mismas tonterías cada vez, siempre estoy tarde, a todos mis compromisos, segundo siempre se me está muriendo la batería, yo no sé por qué me pasa eso, a lo mejor porque, no sé, a lo mejor porque no pongo tanto así pues atención, que se me está muriendo la batería, de me voy para la día, y sale la, pues así, como les dije, sale que, ay, me estoy muriendo, no, no te puedes, pero aquí vamos a hacer, yo me recuerdo que les dije que voy a estar así, viendo un video cada semana, pero mi esposo me dio un buen idea, y me dijo, por qué no, pues te enseño poco por poquito, así unas cuantas cosas de bebida cada día de la semana, y de los vierneses o los sábados, pues voy a poner así el video, y pueden mirar que hice en toda la semana, y si tienen preguntas, me pueden, por ejemplo, preguntar algo, otra cosa también, no se preocupen, si miren las preguntas que me tenieron, unas cuantas gente, muchas gracias, y ahorita los, les respondo de las preguntas, ahorita vamos en camino a la universidad de nuestra ciudad, aquí en Las Vegas, porque mi hijo está tomando parte en un study, de niños y bebés, eso sí va a ser bueno, y así como les dije, ya voy tarde, porque me llamo Allie, y yo siempre llego tarde a todo, porque así es la cosa. ¡Buenos días, Raymond! Buenos días. Ya es como buenas tardes, ya son las dos, pero ¿a dónde vamos? Ah, Wet n Wild. ¿Y qué es Wet n Wild? Ah, en Agua Park. Es un, 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 un parque de agua, y así como, ¿cómo se dice? Pues así de agua, y vamos a ir, vamos a estar nadando. Ah, mi sobrino Aiden, apenas vinieron, vino su papá para recogerlo, y yo soy libre por unos, ¿qué, tres horas? Pero creo que lo, me lo van a venir a dejar allá. Todo depende en cómo, pues así como lo sentimos, porque sí, hace un poquito de calor, y no sabemos, no sé, no sé, queremos quedarnos, no sé, pues por tanto, pero en caso que sí, ahí lo voy a mirar. Hola, ya llegamos, ya llegamos, ya vamos a tener mucho pan. Vamos a venir mucho. Vamos a venir mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dame temos búsquerías Vamos a mirar que podemos encontrar En el parque Teaaway Que es vegano Y podemos comernos Encontré un pretzel Un ice, un agüita Para tomar y comer Y aqui traje mostaza para el pretzel Salsa Salsa para el pretzel Y aqui se me bebe ahí tomando agüita fría porque hace un calorón acá abajo oh get crazy all right mamacita pues ahí te dejo aquí está con los dos so y ay ay quieres ahorita te mando una foto de los dos bye mamá visit open so ya es el nuevo semana y todavía no tengo el vídeo que estaba diciendo yo tenía unas cuantas preguntas y unas cuantas gente es el primero vídeo en español y la primera pregunta es me recuerdo bien era donde somos mi familia y original y original es que venimos de méxico a la ciudad de méxico pero yo me fui de allí cuando tenía unos tres meses no me recuerdo mucho que pues de méxico y no regresa a la segunda pregunta era nomás así para hablar un poquito más de estando en una relación así como uno como yo y mi esposo tenemos y que piensamos en teniendo niños y teniendo hijos y antes hasta antes con el estudiar a señora me soy yo soy una esposa y es una relación como sexual nunca estaba preocupada de teniendo niños eso sí pues poco porque hasta gente que son y así pues no están con uno con un hombre o una señor o una señora cualquiera siempre te preocupas para tus niños puede ser un mundo muy peligroso y mucho mente se preocupa de sus niños y yo con esa más chiquita si me preocupaba porque no estoy también todo visto yendo soy media joven tengo 27 años pero con ellos estaba más chiquita como unos 11 12 el mundo y más aquí el país donde yo vivía estaba muy decir diferente ahorita te puedes vender una televisión y mirar un aquí un show y tienen unos que son homosexuales ahí es se está poniendo mucho más normales ya no se mira tan 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 así tan somos más normal así gente como yo y gente como mi esposo solamente relaciones y nomás nosotros somos más normales más personas los exceptan así para que los que hacemos pero cuando estaba más chiquita no eran no era eso y me preocupaba mucho por teniendo niños y también más aparte tienen los niños y que pasan es también son gay también y eso es una cosa que a lo mejor es un reciente muy chiquito que si van a ser gay pero sí que pueden hacer y no quería que los niños y así como yo veía para que que pueden oír las cosas que están así para que la gente lo pueden tratar así como me trataban pero así como estoy diciendo cambiado mucho mucho el mundo y eso no es para decir que ya terminamos haciendo todo lo que tenemos que hacer hoy tenemos que luchar para más de nuestros derechos para que cada persona eso es animal o persona humano tiene el derecho para vivir y vivir en paz y eso si entiendo va a ser tiempos en nuestra vida que no vas a no vas a pensar que eso es bien y eso está bien tienes las propias opiniones de cosas y eso a veces no puedes cambiar pero no eso no te da el derecho para estar haciendo mal a otra gente y eso son gente humanes o gente animales o quién sabe eso esas son las cuantas preguntas que me preguntaron ojalá que les gustaron este pues así este blog de esta semana pasada no creo que lo voy a hacer así como porque se me hace un poquito muy difícil creo que voy a regresar a no más haciendo un vídeo un día porque se me olvidó así como miraron una de las días de esta semana pues ha dejado para para así para hacerlo en español o perdón pero es si te gustaron este tipo de vídeo más mejor ahí déjame saber en los caminos y lo ha sido lo lo hago no me pongo un poquito más atención es no te importa pues para la próxima semana no vamos a hacer un vídeo de una día y ahí los miramos para la próxima si tienes preguntas así como que dije nos piden a los pueden preguntar les gustaron este vídeo dale un like y los miramos para la próxima bye